¡Hola Edwin! ¿Qué tal? Y de nuevo haciendo un nuevo video y estamos transitando ya a mediados de 2019. Seguimos con fuerza. Muchísimas gracias. Alcanzamos los 2000. Ya estamos cerca de 2050. Dios quiera que llegamos pronto a mucho más. Con el apoyo de todos, con el pulgar que siempre. ¿Cuál le pedís verdad? ¿Y quién le pedís otra cosa a la gente que te ve? Que se suscriban a mi canal. Muy bien Edwin, que se suscriban a tu canal ¿verdad? Y después del fallecimiento de nuestra abuelita. Ahora este es nuestro primer video después de ese suceso. Estamos todavía un poco doloridos ¿verdad? Pero bueno seguimos adelante y como dicen el show debe continuar ¿verdad Edwin? Sí. ¿Y hoy con qué vas a hacer el video? Con Melody. ¿Con Melody por qué? No sabes ¿verdad? A ver dónde está Melody. ¿Hola Melody? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno. Edwin. ¿Qué te querías mostrar? Esto. ¿Qué es eso? El avión. Ah, tu avión de juguete. ¡Qué gigantesco! Y tu tamborcito. Y te ha llegado hoy el paquete. Ah, y te va viniendo un paquete ¿verdad? Sí, pero tarda mucho. Tarda mucho ¿verdad? Bueno, y entonces... ¿Qué dice Melody? Y vamos a ver. Algo... ¿verdad? Una sorpresa de Melody ¿verdad? Bueno, vamos a echar una sorpresa de Melody. Y... Acá nos vamos. Nos vamos ahí con la ayuda. Es una... No me tengo que levantar porque es una cajota enorme. Y ahí... Vamos a ver. Vamos a dejarla a la gente a ver. Que adivine qué es. Eso. Bueno, Melody. Abrir despacito para que la gente vaya queriendo saber qué es. Vamos Melody. Edwin, ayúdale. A ver. Acá viene una caja. Dentro de un empaque. Bueno, vamos a ver qué tiene adentro. Vamos Melody. Vamos con Edwin. Dale Edwin, ayúdame ayuda. ¿Qué será? ¿Qué será lo que hay adentro? Ahí vamos a dar la vuelta despacito. ¿Sí? A ver. Despacito para que la gente quiera saber qué es eso. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Eh? ¡Un violín! El violín nuevo de Melody para que ella empiece a practicar y a ejecutar el violín, ¿verdad? Todo por la cultura para que vayan aprendiendo mejor. Un violín nuevo que nos llegó. Ahí Melody va a mostrar el violín. ¿Eh? 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 ¿Dónde estás? ¡Hola! A ver. Y trae su... ¿Cómo se llama ese largo, Melody? El arco para tocar. Y acá tenemos un violín nuevito. Y Melody dentro de poquito vamos a hacer un video ya con Melody ejecutando. Va a practicar. Ahí nos saca el arco. Ahí tenemos el arco del violín. Y nuestro próximo video con Melody, ¿qué va a hacer Melody? Va a ser ya con... Una música, ¿verdad? Y con Ewing tocando, ¿verdad? También nos trae un... Con la batería, sí. ¿Ese para qué es, Melody? Para limpiar el... ¿Cómo se llama este? ¿Dijiste? El arco. El arco del violín, ¿verdad, Edwin? Y bueno, ya le mostramos a los amigos de todo el mundo el violín nuevo de Melody. Y muy pronto, ya ejecutando músicas paraguayas y otros tipos de música, ¿verdad? Músicas de salón, músicas clásicas. Y Edwin le va a acompañar con la batería, ¿verdad? Y Aldana va a tocarnos la guitarra. Y Aldana va a tocarnos la guitarra. Hola, Aldana, ¿cómo estás? Bien. Ahora cuando hagamos el video con música, ahí vamos a ver la cara de Aldana. Vamos a hacer un video en donde también Aldana ya va a salir ejecutando ella la guitarra. Melody el violín y nuestro autorcito Edwin el... La batería, ¿verdad? Sí, que soy youtuber. Bueno Edwin, y así hemos mostrado nuestro nuevo violín de Melody. Y va a empezar a tomar clases de violín y luego el video con un musical, ¿verdad? Y también tenemos el paquete de Edwin, ¿verdad? Y bueno, ya mostramos, ya nos vamos hasta la... Con un nuevo video de... Edwin número 2. De Edwin. ¡Hasta pronto! Besos Edwin. ¡Chau! Edwin, despedite la gente. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau!